¿Quieres grabar clips de tus mejores plays y de tus troleadas? Chécate esto. Primero vas a entrar a overwolf.com y aquí te va a permitir hacer muchas cosas, entre ellas grabar clips. Es como una suite de diferentes apps o plugins. Simplemente ya que estés en la aplicación, le das clic a Gamers y hay una parte donde dice Download Overwolf. Ya que lo tengas instalado, te vas a instalar el siguiente app o plugin. Ya que tengas instalado Overwolf, simplemente puedes ver la librería de diferentes juegos. Vas a poder bajar diferentes apps. Si te vas a la parte de Valorant, vas a ver los más populares y aquí vas a buscar uno que se llama Gazum, que es precisamente para hacer los clips. En esta parte simplemente lo descargas, lo tendrás listo y cuando vuelvas a jugar Valorant, automáticamente te va a empezar a grabar todo. Ya que tengas instalado Gazum, no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente jugar Valorant como siempre lo has hecho. Cuando termines tu sesión, cuando termines de jugar, una vez que cierres la aplicación de Valorant, va a aparecer esta pantalla de Gazum y puedes revisar de cada uno de los mapas que jugaste, cuáles fueron tus kills, las kills seguidas. Por ejemplo, si te haces un cuadro o un ace, te las va a poner todos seguidos en un mismo clip, que lo puedes guardar localmente o en la nube como quieras hacerlo y puedes empezar a editar lo que tú quieras. Usan los APIs oficiales de Valorant, así es que no hay problema para la gente que se pregunte que si puede haber ban o algún tipo de esas cosas, pues no pasa nada. Yo creo que es una muy buena opción y tú le puedes cambiar incluso a grabar en Full HD si así lo requieres. GG.